Amigos de Al Centro y Pa' Adentro, sean bienvenidos a un episodio más. Hoy estaremos reaccionando, como lo vieron en el título, a uno de los jugadores del momento de la Liga Promérica. Hoy tocaba ya reaccionar a un ídolo, a un consagrado de la selección, y hoy le vamos a traer ni más ni menos que a Brian Ruiz, el jugador que volvió ahora a la Liga Deportiva Lajolense. Vamos a ver qué tanto traía en aquel momento, y vamos a ver, porque creo que esta reacción va a estar muy muy buena, porque va a haber harto gol. Vamos a repasar unos cuantos de sus goles, pues en su paso por Europa, y en su paso, en su trayectoria por la selección. Vamos a ver qué tal. Para mí, es uno de mis jugadores favoritos. Desde ahorita se los advierto. Aquí estamos viendo una jugada, creo que es con el tuente. Me parece que es con el tuente. ¡Qué manera de llevarse al portero, eh! Lo dejó tirado, lesionado. A bailar, portero. Uno, dos, y vámonos. Ah, qué bien se sacó ese portero, ¿no? Él es con selección. Uy, aquí, miren nomás. ¡Papacomemo! Ese fue cuando nos vacunaron. Hay de esos goles que luego no nos gusta recordar allá a México, sí, sí me acuerdo de eso. ¡Ay, contra México! ¿Cómo nos hace daño ese muchacho? ¿A quién se llevó? ¡Golazo! Ah, bueno, ¿fue de tiro libre ese? Ese de tiro libre estuvo buenísimo, eh. Toque privilegiado, ¿ves nomás? Ah, pero ahí hubo una rocilla de la defensa, pero mira, traía buena. Es que por algo, por algo trae el 10, eh. Por algo trae el 10 este muchacho. Esto vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad se acaba de aventar Brian Ruiz! Y ahí que ya en Inglaterra, ¿no? Me parece. ¡Ah, no! De crack, ¿eh? De crack, ¿ve nomás ahí? Aguantando la línea. ¡Chuc! Ahí estamos viendo algo con Inglaterra dentro del área. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Ese sí es un señor golazo, globito. Italia. ¡Ah! Contra Italia en el Mundial. ¡Ah! Por supuesto, qué buen cabezazo. ¡Oh! Casi la mete en el ángulo. El portero no supo ni dónde quedó la pelota. Este, viene ahí. A ver, ¿qué más? Se la baja, le volea y vámonos. A ver, es un centro. Va, manda. ¡Ah! O sea, mando el centro. No les gustó mi centro. La recupero. Hago la jugada y la termino yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué genio es este Brian Ruiz! ¡Qué buena pierna izquierda tiene este muchacho, eh! Bueno, este muchacho ya veterano. ¡Oh! ¡De supercampeones tijeriñe! Eso es lo importante. Y ahí... ¡Ah, ja, ja! Al rinconcito donde no esperaban. Le pegó mal, pero a ver, así de colocada, ve por ella. Es que, chicos, sin fuerza, es tranquilo esto. Toquecito. Más vale, más vale, ahora sí que maña que fuerza. Así. Y otro en el Mundial. Para que no digan que no. Contra Grecia, papi. Contra Grecia. ¡Qué golazo! Un tipo que piensa mucho la jugada antes de ahí. Se ve cuando define. Me gusta la calidad que tiene Brian. Me gusta el buen manejo de balón que tiene. Así es que ahí está. Se acabó el partido. Se acabó la reacción. Brian Ruiz, el ídolo de la liga que volvió para ese torneo. Me gusta este jugador. Y bueno, qué buenos goles nos acabamos de aventar de Brian Ruiz. Les dije, en definitiva, uno de mis jugadores favoritos de Costa Rica. Actualmente lo disfruto mucho viéndolo jugar con la Liga Deportiva La Juelense. Vamos a ver si esta magia todavía le queda para ser campeón a La Juelense. Pero la verdad es que sí, uno de los mejores jugadores. Tiene mucha magia, tiene muchas habilidades que pareciera que no son tan vistosas. Pero a ver, yo quiero ver a más jugadores haciendo este tipo de goles. Y bueno, esta fue la reacción a Brian Ruiz. Esperemos que todavía le quede algo de gasolina para regalarnos en estas últimas temporadas que le quedan probablemente nada más ya en la Liga Promérica. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanilla. O sea, compártelo con todos tus amigos a través de WhatsApp, de redes sociales para que más y más personas descubran este canal y hagamos esta bonita comunidad de mexicanos y costarricenses. No olvides que estamos transmitiendo los partidos de la Liga Promérica cada semana y estamos teniendo más y más videos de reacciones a jugadores, partidos históricos y todo lo que ustedes nos sugieran a través de los comentarios. Somos carta abierta para todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Al Centro y para Adentro. No se despeguen de las redes sociales y sigan nuestra nueva cuenta de Instagram alcentro.oficial para enterarse de más datos y más cosas sin relevancia de mexicanos para costarricenses. Hasta luego, pura vida maes. No se despeguen de las redes sociales. Sí, sí. Vale, sin duda si tienes que correntar a mente. No se despeguen de las redes sociales, es decir que te tem Social påizaje con 여자 intensión contra el eclipse ...